hola muy buenas a todos aquí el abril de nuevo gente estamos de vuelta en el canal con un nuevo vídeo de one piece fighting pack hoy se ha venido nueva actualización porque ha llegado el nuevo zoro gente ha llegado el zoro maravilloso después de los dos añitos aquí lo tenemos el zorito de new world quiere decirlo time skip no sabéis que ahora también ya todos los personajes de time skip llegó nico robin luffy santi llegó hace poco también a mí pero no le tiré vale no le tienen a mí que no sé si lo explique o bueno para cristal login porque como yo conseguí la exclusiva de verano del año pasado y son más o menos parecido incluso mejor por decidir ahorrar para el siguiente persona que yo quería que era zoro así que vamos a leer aquí está el login ya sabéis con cositas varias que pasa que el chopper está aquí media pollada ahora para la gente seguimos que se me había aquí como medio porque hay tengo que reiniciar el gol pero bueno estará un poquillo el server peta ello bueno dicho he pillado el login y tal y cual y bueno pues eso que sólo si quiere tenía yo muchas ganas antes que nadie prefiero ahorrar tickets para este banner vale creo que el siguiente que se venga será chopper dicho pero yo no tengo el primero que salió porque era de pago y tal pero bueno vamos al niño gente vamos a ver porque aquí lo tenemos a ver que han puesto por aquí bueno un puesto para probar al personaje ya sabéis aquí está el login vale que lo quería decir que aquí podéis conseguir fragmentos y más tickets más control login hacerlo siempre vale hacerlo siempre ha sido mal y yo tengo 107 tickets así que espero que salga prontito el 81 me va a salir asegurado pero espero que salga antes así que venga primera multi vamos allá a ver salga del moquillo queremos a zoro me ha hecho una zeta hito rara y se ha puesto contento no puesto cara rara vale ok nada por aquí nada quiero ser brilli brilli amarillo de nada segunda multi salmón segunda multi salmón segunda multi salmón quiero un s s top 8 todo contento lo que hay nada pensar un luffy no me sirve nada de lo que salga ni azulito ni moradito ni naranjito quiero el brilli brilli me trae bien que me salís hasta con dupe incluido tercera multi que le dibujamos a luz y ahora por igual a luz y sólo me quito a luz y lo que le gusta son los garabatos no me acordaba los garabatos hay no sé si el garabato perfecto pero vale mojón nada 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 ping 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 nada por aquí y joder fragmento de la mi siguiente multi hay 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 cuarta multi visto un visto y lo visto nada sale lo mismo todo el rato me cago en todo voy a llegar a asegurar ya me lo voy a venir llevamos con estos cuatro vale sale uno de ese que me da igual un bagging nada 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 y y nada quinta multi quinta multi vamos a escribir aquí bien bueno claro es que como no puedo soltar el vamos igual pues zozoro ahí de mala manera no le está quedando clara a luffy mira más claro me da el zoro que ya empieza el troleo dos me da dos zoros de los antiguos la madre que parió sexta multi ha llegado el momento del garabato definitivo vamos luffy que sé que a ti te gustan los garabatos ya se viene dámelo luffy dame el nuevo zoro joder me da esta vale ven a mi estás colado aquí no sé que haces aquí curo y y llamo seis multi no esta es la séptima y la octava bueno era 81 81 tiradas o sea tendré que tirar una single madre mía ya me veo tirando una single dale ahí creo que se ha rayado el luffy vamos si viene ay 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 nada espérate hay oportunidad ahí está señores tenemos a zorro tenere 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 zoro no chopper no aparezca ahora a joder me la instantánea tenemos a zorro gente en la séptima multi vámonos vale de la vida tenemos sus cositas pim pam perfecto pero esto no termina aquí porque la verdad es sus cartitas carta especial y carta de ultimate vale tengo muchos tickets o sea que vamos a tirar aquí al menos para sacar una copia de cada vale venga 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 pim pam pum vale esto no lo hemos servido no lo hemos servido siguiente multichalmón empezamos por aquí vale tenemos la la especial en moradito y la última vale tenemos la menos las dos pero en moradito pero no me sirve vale no me sirve uy y la última no Ahora empezamos por aquí, ahora por aquí, me sale otra moradita, quiero doradito. No hay manera, no hay manera, quiero cartas legendarias. Joder, por ahora mejor ni medio, se ve, cartita especial de Zoro, ya tenemos una, sí, sí, espérate, 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 a ver si me sale algo más, sí, bueno, tenemos la cartita especial, nice, vamos a por la ultimate, está por aquí, ojo, y tenemos la última, vámonos, las dos seguidas, perfecto, pues ya lo tenemos todos, tenemos al personaje, tenemos carta especial y carta de ultimate, ostia por si rapidillo, vale, vamos a probar a dos personajes, donde está mi querido Zoro, acá, oh, ría, hablando real, vamos a probar el personajillo, no, pegándome, vale, pega ahí, pum, 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 madre mía, vale, ese es el combo básico normal, ahora, pegamos habilidades, o sea, se mueve rápido, voy a reconocer y se mueve rápido, mira, mira, mira lo que hace, mira, segunda habilidad, mira, 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 le das ahí, te salen dos más, uh, 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 tira pa'lante, es que hace el remolino, ves, hace el remolino, pum, 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 cartita especial, oh, mira, 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 el contenedor especial, pim, pam, pim, pam, hacemos primera habilidad, ahora tal vez esto, mira, 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 un remolino ahí pa'lante, hacemos el otro, tira los dos, tres, cuatro, cinco cortes, remolino, pum, pum, a ver si yo pego, espérate, hacer el corte así pa'lante, cartita especial, esto de aquí, pum, me lo monto, mire, pum, y ahora se ve el ultimate, brutal, me quito el sombrerito, me quito el sombrero, esto es una locura, pum, pum, esta es una locura, esto es una locura, gente, Zoro está muy chulo de ver, muy, muy chulo de ver, me ha encantado, pues nada, gente, espero que hayáis disfrutado de las summons, de las tiradillas, el personaje está muy guay, os recomiendo que le tiréis a full, porque es una locura, así que nada, dejar ahí un buen like a tope, suscribiros al canal para mucho más, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Chau. Chau.